que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal preferido herrería y pintura profesional tv les voy a hablar un poco de lo que fue la venta de nuestra puerta económica y les voy a mostrar unas imágenes de su colocación el día de hoy esa puerta se ofreció en los grupos de mi ciudad por tres mil pesos ya instalada y no hubo quien la comprara rápidamente entonces como yo lo que quería era venderla y mostrarles a ustedes el resultado lo que hice fue lo siguiente hice una subasta aquí podemos ver la subasta vamos a ver si se alcanza a ver a leer lo que hay aquí en el contenido y vamos a ver un poquito los comentarios ahí claramente dice miren subasta para esta puerta cuánto hace eso fue el sábado a las 8 39 pm y terminó el domingo ahí podemos ver las descripciones y cómo fue la publicidad o cómo fue la publicación que hice ok vamos a ver vamos a los resultados aquí las personas empezaron a comentar dos mil dos mil cien dos mil doscientos dos mil trescientos dos mil cuatrocientos y hasta aquí a ver dónde fue donde se terminó el domingo antes de las diez de la mañana les puse buenos días ya está por terminar la subasta quien de los participantes sigue firme en su ofrecimiento y aquí la persona dijo ok ahí dice vendida para ti estarán tan 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 nos vemos mañana para su instalación eso fue el día de ayer el aquí me contestó que gracias ya vieron cómo fue que la vendí de esa manera la vendí aquí les voy a mostrar una imagen ya instalada hace un rato hace un rato la instalamos de esa manera fue que se instaló aquí vemos otra imagen y vemos un vídeo el carajo ah 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 Esa puerta en un futuro la van a poner aquí Compañeros, se va a abrir el lugar Y se va a abrir hacia afuera Hacia la derecha Como se abre ahí Aquí al bajar de la escalera Se abre hacia la derecha Solo que ahorita se está utilizando de manera provisional En ese lugar Y ahí quedó la puerta económica Que se vendió por subasta En $2,500 pesos Más $500 pesos Que le cobré por pegar esas duelas En total $3,000 Y ya no se le van a pasar los perros Allá abajo le voy a poner unos ladrillos Y ya lo que quiere es que los perros permanezcan en este lugar Aquí Este es el lugar de los perros Pero ya no quieren que se metan Ya no quieren que se metan hacia la casa Entonces Perfectamente le sirvió nuestra puerta Y el día que rompa aquí Justamente tiene la altura Aquí les puedo decir que la altura que tenemos aquí Son menos de 2 metros Entonces aquí se le hace el corte A la medida a la puerta Así es compañeros Pues yo les platico lo que hago Y como lo hago Y a quien se lo vendo Y todo lo demás $2,500 por la puerta Y $500 pesos más Que le cobré por pegar esas dos duelas Que son $3,000 en total Aquí quedó la chapa por fuera No pasa nada Creo que se ocupa Ya sabemos que aquí tenemos nuestro broche Vamos a abrir la ventanita Y todo lo demás Y ahora si los perros Para afuera Los perros Para afuera Acá tienen su espacio Su lugar Tienen su sombra Y todo Entonces ya todos tranquilos Todos contentos Póngale para arriba el video Y no se me duerman compañeros Puro para arriba Esto es parte de la publicidad Hasta ahí Ya vimos cuál fue el destino de la puerta Ahora vamos hablando de los números Lo que gastamos en hacer esa puerta Porque acuérdense que no teníamos bien definidos los materiales Cuanto material se iba a gastar Entonces me dio la tarea de ir anotando los materiales Ya tengo los precios de cada material Y el resultado que me dio De inversión Para hacer esa puerta Fue $2,175 pesos Aquí vamos a ver la lista de material Aquí vamos a dejar el video Si alguien de ustedes quiere hacer esa puerta Esta es la lista de material que necesitan comprar Para realizarla Así tal cual 1R25 2T tubular Redondo de media Solera de media por 3.16 De un octavo Laduela Chapa Bisagras Metro de malla Mosquiret Litro de fondo Pintura Lijas Pasta Plaste Sellador acrílico Jabón para lavar Y el cierre para ventana Entonces Llego a la siguiente conclusión El trabajo de herrería De lo que tu inviertes Lo mínimo que debes de cobrar Es el doble del material Un ejemplo Gastamos $2,175 Por 2 Serían $4,350 pesos Si no me equivoco con la calculadora que traigo en mi mente $4,350 pesos Sería el valor real de esa puerta Se los comento con los comentarios Se los comento con los comentarios Ustedes saben si la venden más barata Si la venden más cara O hacen lo mismo que yo Para publicitar su trabajo De cualquier manera Si me gasté Con $2,175 pesos Tuve una ganancia Como de $325 pesos En promedio Por esta fuerza Pero Me queda de ganancia Los videos que pude hacer Para este canal Y me queda de ganancia La publicidad Que empecé a hacer En la ciudad Sobre los trabajos Que hago yo De herrería Así que espero les sea de utilidad El video Y espero les haya servido El proceso en si De lo que fue La elaboración De nuestra puerta económica Y nos vemos en la siguiente Compañeros Hasta pronto